Música Aquí estamos en directo jueves 27 de septiembre Ya hemos vuelto después de ese programa intenso del martes Y hoy tenemos más intensidad todavía Porque tenemos a The Rebels aquí en directo en el estudio Van a estar las mujeres Lorena, Chema y The Rebels Un grupo de rock así Y empezaron con Dober, les gustaba Dober Y sí, la liaron muy parda Y hicieron un disco World Makers Y ahora, ahora se lo vamos a contar Hay que sumar y más calentito Pues aquí estamos con una manaza en la noche Jueves 27 Tenemos agenda cultural como todos los jueves Pero esta vez Lorena lo que va a hacer No es hablarnos de un reportaje O de lo que va a pasar en la semana Sino traer aquí en directo en el estudio A The Rebels, a Les Gallardo y Juan Sebastián Ellos nos hablan de su grupo The World Makers De una canción que sonaba Ding Dong Ding Dan ¿Se acuerdan de la banda sonora del Mundial de MotoGP? Pues sí, eran ellos Aquí en directo en Amanece en la Noche Y cuando Rebel se marchen y les hagamos una entrevista aquí estupenda Lorena y yo Va a volver Chema Va a estar Chema aquí con su sección de Entérate Porque nos vamos a enterar de cositas muy, muy curiosas ¿Sabes lo que significa el Cougar? No, no, el Ford Cougar no Sino el término Cougar Pues se lo vamos a explicar ¿Por qué Sharon Stone tiene un novio 27 años más joven? ¿Por qué Demi Moore y Madonna también se meten en ese tipo de debates de amor? ¿Y por qué Sergio Ramos de repente rompe con una y se lía con Pilar Rubio? Pero si tenía novio Ah, pero es que Pilar Rubio ya no tenía novio tampoco Ah, claro El martes dejamos colgado un pequeño bloque de ellas Lo del bolso y lo del baño Lo vamos a resolver aquí en directo hoy jueves Porque ellas vuelven también, están aquí con nosotros Y cerraremos el debate del jueves aquí en directo Hablando un poquito del tema de la semana, ¿no? Que es el tema de Eurovegas Eurovegas, ¿qué pasa con Eurovegas? Al final en Alcorcón, en el IFEMA ¿Qué pasa con Eurovegas? Con los casinos pequeños como Trejón O sea, con perdón, como Trejón Torlodones, Aranjuez Se quejan, nos vamos al ayuntamiento Paga el ayuntamiento, dejamos de fumar Fumamos en las instalaciones, etcétera Eurovegas Y el niño de 13 años que podría ser condenado Por primera vez en la historia A cadena perpetua en los Estados Unidos Con 13 años Lo vamos a debatir aquí Vamos a dar la actualidad más inminente de esta semana Y aquí, en Amanece en la noche Así que todo listo Tenemos listo a The Rebels Tenemos lista a Lorena Tenemos lista a las chicas A Cheman, entérate Y a ustedes aquí en Radio Tentación Recuerde 91.4 O en el blog de Amanece en la noche Punto blogspot.com Jueves 27 Comenzamos Dejamos un poquito aquí de mis amigos Esto es el infao Y vamos